Bienvenidos alumnos a la semana 3 de Medio Ambiente y Ecología. La semana pasada ya discutimos cuáles son algunos puntos en los que podrían discutir Andy Leonard y Gloria Álvarez, pero seguramente lo discutimos en función a ejemplos a los cuales nos sentimos más cercanos y por lo tanto son más evidentes para nosotros. Hay otros ejemplos que también son muy cercanos pero no son tan evidentes y de hecho es un poco incómodo acercarnos a ellos. Por ejemplo, un artículo que espero que ya hayan tenido la oportunidad de leer es el del coltán, la maldición del Congo. Como ya deben haber leído, el coltán es un mineral del cual dependen todas las industrias que fabrican electrodomésticos, descartables, sobre todo nuestros celulares. Y casi todo el coltán que nosotros consumimos proviene del Congo, que es un país que está en guerra civil, es un país muy corrupto y para que nosotros podamos disponer de nuestros celulares a un precio relativamente accesible, hay niños en el Congo que no pueden tener educación, que están expuestos a enfermedades, expuestas a minerales pesados un poco terribles y puede ser muy incómodo el momento en que nos damos cuenta que somos parte de eso. Entonces, esta vez vamos a tomar este ejemplo del cual estamos muy cercanos pero no conocemos tanto. Así que todos ustedes tienen sus celulares que funcionan con coltán y los invito a investigar más acerca del tema, qué cosa pueden encontrar y a partir de ello vamos a encontrar más preguntas específicas en las cuales podríamos expandir el debate entre Annie Leonard y Gloria Álvarez.